Yo llegué hoy al canal, para que me siento, llegué hoy al canal y me encontré con un grisecito, me encantan los gatos, entonces el canal los cuida y mucho acá, pero entiendo yo que hay toda una moda para los que tenemos gatos, de que cuando nos vamos de viaje es un problemón, porque en realidad el gato no es que te lo llevas debajo del brazo, bueno algunos sí, sino que tenés que pedirle a alguien que te lo cuide. Es que el gato es territorial en el sentido de su casa, es preferible que alguien vaya a cuidarlo a tu casa, a trasladarlo demasiado. A menos que de chiquito lo lleves a otro lado acostumbrándolo. Eso no es menos, ¿tenés gato vos? No tengo gato. ¿Vos tenés gato? Sí, yo sí. ¿Vos tenés? ¿Cuántos tenés? Un gato y un perro y una tortuga. Muy bien. Y es un dramón. ¿Por qué? El tema de llevarlos a un lugar, porque tenés que andar buscando gente que te lo cuide. Y acá tenemos una solución, los cat sitters, ¿cómo es esto? Baby sitters, los que cuidan gatos, que van a las casas a cuidarte el gato, ¿cómo es esto? Hola Julián, cat sitter, ¿cómo va? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por supuesto por el espacio. Y tal como venías comentando, generalmente a un gato cuesta mucho trasladarlo a otro espacio, más que nada por, que es un animal que se acostumbra mucho por hábito a tener su costo, a tener sus platos de comida, de agua, sus bandejas y demás. Y el cambio de espacio, el cambio de hábito suele afectarlo mucho, suele producir un gran estrés. Entonces, la razón de ser de este emprendimiento, que se llama Momocat Sitters, es precisamente, o así nació, así fue concebido, el cuidado de domicilio de gatos. También cuidamos perros y cuidamos varias especies, pero primordialmente cuidábamos gatos. Me encanta, yo me retiro de la tele y me pongo a cuidar bichos, es lo que más me gusta en la vida. Me encanta, me encanta. Karin Cohen, cat sitter. Cat sitter, fíjate. Pero pará, y la gente confía porque, a ver, hay que... El argentino, entre que nos pasa de todo y te mostramos tantas situaciones desagradables, que a veces se lleva a que desconfiemos uno de otros. ¿Cómo es esa situación de que confían para darte la llave de una casa para que cuides el animal? ¿Cómo es? Esa es la misma pregunta que formule yo al momento de ingresar al emprendimiento. Yo entré a trabajar hace más de tres años. Y la primera pregunta que me planteé fue, ¿cómo es posible que una persona me confíe la llave de su casa? Y, por supuesto, a un miembro de su familia, nada menos que a su gatito o a su perro. ¿Cómo es posible que eso se produzca así? Casi que aplicando una especie de suspensión de la incredulidad, ¿no? ¿Cómo es que se puede hacer? Bueno, la respuesta a todo esto es la trayectoria y es la posibilidad de ubicar con referencias muy claras la experiencia que tiene este emprendimiento. Tenemos muchas personas donde nos pueden encontrar, tenemos el aval de nuestro desempeño y, sobre todo, lo que es el capital más valioso que tenemos nosotros, que es el boca a boca, la recomendación, que sepan cómo se va a hacer. Y eso es lo que hace que sepan de dónde venimos, por qué trabajamos, conocen nuestras motivaciones. Te quiero preguntar, Julián, el cat sitter no va todo el día y se instala en la casa, ¿no? Va un ratito, lo mima, lo cuida y después se va. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es? Trabajamos con diferentes modalidades. La hora simple, que es una visita de una hora, donde, aparte de brindar los cuidados básicos, que tienen que ver con la comida, la higiene, la hidratación, también brindamos juegos, actividades, medicación en caso de ser necesario también. Claro, medicación. Tal cual, no somos veterinarios, aunque hay gente que trabaja en el emprendimiento que es estudiante, pero sí brindamos los cuidados médicos también. Y hay modalidades de dos horas, dos horas juntas, horas separadas en dos turnos distintos, turno mañana, turno tarde-noche, tres horas, según la necesidad de cada animal y según lo que considere cada uno del auditor. Ahora, Julián, ¿cuánto ha sido el máximo de tiempo que has tenido que cuidar un animal? Sí, tres meses. ¿Mucho? Ay, qué depresión el bicho que se le fueron los padres humanos. ¿Cómo fue? ¿Y en esos tres meses una hora ibas a verlo y el resto del tiempo solo? Ay, me parece muy poco. Horrible. Es todo un tema, porque para los servicios de cierta duración como este, por ejemplo, que se extiende tres meses, recomendamos la mayor carga horaria posible. A veces dos horas o lo más posible. No día por medio, por ejemplo. Cuando se dice día por medio, sí, ya el animal pasa muchas horas solo y realmente es un tímite de mensaje, extraño mucho. Y Julián, me voy 15 días, 15 días de vacaciones, ¿no? Sí. Más o menos algo lógico. Quiero que vaya dos horitas por día, más o menos lunes a viernes. ¿Qué me sale? Es posible. Y en este momento la tarifa, por ejemplo, para dos horas, en este momento está rondando los ocho mil más o menos. ¿Por día? Cuatro mil la hora. Por día. Cuatro mil más o menos lunes a dos horas cada día. Son ochenta lucas, ponele. Ah, ya. Cuatro mil la hora. El domingo no. Pero pará, tiene un trabajo extra también, porque los papás o mamás que se van también son intensos. Mándame foto, mándame video. ¿Hay una parte más psicológica ahí del trabajo o no? Tal cual decís, nosotros tenemos el compromiso asumido con los tutores de mantenerlos al tanto de todo lo que hacen. De todas las actividades con los gatitos, de fotos y videos, para que no extrañen tanto porque es lo que el animal extraña, es lo que extrañan ellos también. Juli, primero, ¿qué tenés ahí adelante? Tenés un rascador, ¿no? Punto uno. Punto dos. Quiero ver un gato, un bicho. Mostrame un gatito. ¿Qué tiene adelante? Yo no tengo, Karin, yo los cuido. Parece. Me encanta porque están en la casa con un montón de cosas. Ay, gracias. Yo quiero chuzgarla. Llegan a ver desde ahí. Está tomando sol, mirá, tranquilo. Es como que me encontré bien el canal, grisecito. Hola, gorda. Acá está, esta gatita se llama Momi, Momina, es una gatita hembra. Ahí viene, viene. Es un mamito hermoso, es re cariñoso. Hola, Momina. Busca afecto todo el tiempo, todo el tiempo busca afecto. Sí, está hermosa. Y es muy puesta. Muy puesta. Pero esta es tuya. Y te llevas a casa a algunos que dicen, no, cuídalo, qué sé yo. Por ahí se lleva bien con tu gato y te dicen, no sé, te lo podés llevar. ¿Puede ser? Si pudiéramos nosotros hacer eso, muchas veces lo haríamos encantado porque uno va atablando un lazo afectivo con muchos de los gatos y los perros también que cuidamos y nos encantaría poder llevarlo con nosotros. Cuesta mucho despedirse cuando un servicio concluye, sobre todo estos que veníamos nombrando de tres meses, por ejemplo, de dos semanas. Cuesta mucho despedirse. Una despedida muy difícil. Muy bien. Buenísimo. Juli, te mandamos un abrazo. Te encontramos por Cat Sitter, ¿no? En las redes. Te lo pueden encontrar en Instagram como momocatsitter, todo junto. Se llama así, momocatsitter. Te mando un abrazo, Juli. Muy lindo laburo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Bravo, bravo. En cualquier momento te sale la competencia porque lo empiezo a hacer yo. Sí. Chicos, gracias, Julián. Hasta luego.